6 de la mañana con 32 minutos y hoy todo ya vuelve a la normalidad, le mostramos imágenes en vivo en este momento de lo que sucede en estos principales centros asistenciales en el país. Uno de los más importantes en la capital de la república, el centro de salud Alonso Suazo, donde vemos que ya los pacientes han llegado en busca de atención médica. Otro también de los centros de salud que es muy concurrido por la población aquí en la capital es el centro de salud de la colonia Villadela, donde también desde muy tempranas horas los pacientes están en busca de atención médica, haciendo largas filas para poder ingresar y ser atendidos. Y esto lo hacemos para mostrar que si usted ha tenido problemas, si se ha sentido enfermo en este 31 y 1 de enero, pues le queremos decir que en el barrio Villadela el centro de salud está laborando y también el Alonso Suazo aquí por el estadio nacional está laborando. Están brindando atención, vaya usted si en realidad se siente enfermo, se siente mal, no vaya en busca de una incapacidad para no ir a trabajar porque ya es 2 de enero y recuerde que si usted falta su trabajo puede encabezar las listas de despido. Pero también le muestro a propósito que estamos hablando del tema de salud, otro de los centros asistenciales y donde vamos todos los afiliados de las instituciones privadas es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Estamos también en el sector del barrio La Granja, donde también una gran cantidad de personas han llegado en busca de atención médica, de sus citas, incluso hasta de medicamentos y se está atendiendo de manera normal.